Más me quiera con ver por acá ¡Gracias! 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 Bueno, estamos compartiendo un día más con la gente del club de La Pampa, autos clásicos y antiguos, y bueno, estamos con uno de los referentes del club, Ricardo Jovine, de la ciudad de Santa Rosa, y también con uno local, José María Iglesias, le damos los buenos días. Bueno, buenos días. De parte de nuestra, al menos, un orgullo venir una vez más a la ciudad de Pellegrini. La idea siempre fue, cuando arrancamos con esta idea con Héctor, que fue un poco el futuro de todo esto, hacer de esto un clásico, que se repita todos los años, y bueno, gracias a Dios hemos tenido el apoyo incondicional del municipio, que nos está permitiendo, como lo pensamos, venir todos los años, tener una fecha acá a Pellegrini. Es bueno, el José que va a acompañar un poco, haciendo la parte de local, que ya es la segunda oportunidad, presentando el Fiat 600 impecable como siempre, en este caso con Celina creo que va a estar, con su hija, y bueno, vamos a estar hoy compartiendo también la largada de este evento. Nos hemos, por supuesto, nos hemos, un poco, guarecido adentro de la gente, gracias a Dios, del bosque, lo que es la cabaña, el local antiguo, que gracias a Fabricio, y a su señora esposa también, nos han dado la posibilidad de, un poco, albergarlos ahí a toda la gente del club. José, los buenos días. Buenos días a todos. Bueno, contento de estar, de que me hayan invitado, y mucho lo tengo para decir, me gusta compartir este momento. Este, toda la gente, así que nos gustan los autos clásicos de todo el tiempo, y bueno, me agradezco por la invitación, y por acompañar acá a Héctor y a Ricardo, que son los, los organizadores de todas estas cosas. Este, hemos estado muy contentos, y gracias a todos por estar presentes siempre. Bueno, algún día tendrá que hacer la pintura de Topolino. Bueno, bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.